Atrás de ti Ahí viene, ahí viene Falta uno, falta uno, ¿dónde? Ahí, ahí, ahí Ahí viene, ahí Cúbrame, cúbrame, cúbrame Está adentro, está adentro, está adentro Cúrame, ahí está, ahí está Buena Listo Buena La becha que asco me da, sabe Dos a bro Qué perro Bro dale, dale Helicóptero, bro Se tiró uno Se tiró otro, bro Sadrack, Sadrack Sadrack, queda uno, queda uno, Sadrack Queda uno, Sadrack Queda otro helicóptero Agua No te los vayas a chocar No mames, me atropelló, cabrón, hijo de la... Dele, 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 dele Dele, helicóptero, güey Matense, 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 ahí pude mi metro Ah, bro No te los vayas a guiado arriba Vamos a voltear adentro en la zona No, no, no No, no, no No, no No, no, no No, no, no Ya, bro, no salió mi micrófono muerto checate esa Diego se tiraron los del helicóptero se tiraron los del helicóptero denle denle abatido muertos papá muertos falta otro ahí está dale primo muerto acá están atrás de la piedra muerto buena bro que buenísima estas loco primo estas loco en serio las sufrimos las sufrimos la verdad si son perros las vales y ahora están danas mi kill nos hicimos eh a ver yo creo que me hice como 8 nada más uff sadrak no mames estas loco buena bro buena 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 chau no